Música Esta embarcación se llama el USS Carl Vinson y se caracteriza uno de los 13 portaaviones clase Nimitz que vinimos para, que vamos de Virginia para San Diego. Este portaavión fue construido en 1983 y el tonelaje que tiene es de 82 mil toneladas. En este tenemos una tripulación normalmente con todos los escuadrones y todo, casi hasta 5 mil personas. Cuando salimos de Estados Unidos fuimos a ayudarles a las personas de Haití y luego de allí nos fuimos para hacer unas misiones con el país de Brasil, con Perú, con Argentina y por supuestamente últimamente con Perú. Son misiones militares de hacer este entrenamiento, a ayudar a uno a volar, a cómo hacer cosas cuando se operan uno con el otro. Ahorita tenemos 18 naves, pero usualmente tenemos como un promedio de 50 a 60 naves. Aquí en esta plataforma teníamos helicópteros, llevábamos cosas que se necesitaban en Haití como agua, medicamentos, doctores y al mismo tiempo traíamos a gente que se necesitaba para hacer atención médica aquí a este barco. En este barco en un tiempo teníamos como a 50 pacientes que necesitaban cirugía, que necesitaban medicamento y así era todos los días, diariamente como por un mes, que se asistía al país de Haití con lo que se pudiera.